La Comisión Reguladora de Energía ha publicado que los precios oficiales para comerciar el combustible durante los días comprendidos entre el 14 y el 18 de abril en los municipios de Sequiel Montes, Colón, El Marqués, San Juan del Río, Querétaro, Cadereyta, Huimilpan, Pedro Escobedo, Tequisquiapan y Corregidora serán los siguientes. El litro de gasolina magna tendrá un monto de 15 pesos con 99 centavos. La gasolina mayor a los 92 octanos valdrá 17 pesos con 69 centavos y el diésel 16 pesos con 93 centavos. Mientras que en Jalpan de Serra, Arroyo Seco, Pinal de Amoles, Amialco de Bonfil, San Joaquín, Tolimán y Peña Mille, el litro de gasolina de menor octanaje costará 16 pesos con 35 centavos. El litro de premium 18 pesos con 6 centavos y el diésel 17 pesos con 33 centavos. Para concluir, en el municipio donde el combustible tiene el menor precio en el estado, Landa de Matamoros, el litro de gasolina comúnmente llamada verde se hallará en 15 pesos con 60 centavos. El litro de gasolina conocida como roja se encontrará en 17 pesos con 36 centavos y el diésel en 16 pesos con 58 centavos. Diariamente, la Comisión Reguladora de Energía proveerá los precios de las gasolinas Magna y Premium y del diésel a través de su sitio oficial. Usted puede consultar los precios del combustible en www.go.mx-cre o puede bajar la aplicación en su dispositivo móvil.